Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Santos Laguna vs Tijuana por la Liga EMX Femenil. Cuando y donde juegan horarios y por donde viene el partido correspondiente a la jornada 11. Las guerreras vienen de una pesada racha de 4 derrotas consecutivas. Cayendo en fila ante Pumas, Chivas, Tigres y Atlas. Resultados que afectaron al equipo dirigido por Jorge Campos. Para que cayera la parte baja de la tabla, alejándose de zona de Liguilla. Después de 10 jornadas disputadas, Santos Femenil se ubica en el lugar 14 de la tabla con 9 puntos. Y un récord de 3 triunfos y 7 derrotas. Contando además con 13 goles a favor y 22 en contra. Por su parte, Tijuana está en el sexto lugar con 17 unidades. Y un récord de 5 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Además de 20 goles a favor y 15 en contra. La escuadra albiverde tendrá que ganar este partido y buscar una racha positiva para poder aspirar a la Liguilla. De lo contrario, tendrán que olvidarse una vez más de alcanzar la fase final y empezar a planear la próxima temporada. Jugando en casa, Santos también acumula una mala racha de 3 derrotas seguidas ante León, Pumas y Tigres. Siendo la última vez que ganó en la jornada 3 cuando se impusieron 3-2 a las Tuzas del Pachuca. Por lo que este lunes también buscarán acabar con los resultados negativos del local. Santos Laguna vs Tijuana, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil? El partido Santos Laguna vs Tijuana se llevará a cabo este lunes 12 de septiembre en el Estadio Corona. A las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por la undécima fecha de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Santos Laguna vs Tijuana, ¿cómo y dónde ver en vivo por la Liga MX Femenil? El partido Santos Laguna vs Tijuana será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de Fox Sport. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.